1, 2, 1, 2, en el micrófono, la casa del gamma Yo cuando entro no pienso, man, to fucking put your hands up No lo tengo claro y por eso pienso, la cuerda que tenso, la vibración se produce Se apagan las luces y aparezco, le buscas parentesco y no hay parecido Es encontrarle siempre el doble sentido, improvisando como si estuvieran solo Pero pudiendo con todo, viendo el mundo monocromo, monocromo Viendo el mundo monocromo, monocromo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!